Amigos del canal de TEC, bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy te voy a explicar cómo tramitar un duplicado de DNI por internet en este año 2024. La pregunta sería, ¿en qué caso yo necesito solicitar un duplicado de DNI? Bueno, si te roban el DNI, si es que lo pierdes el DNI, o si es que tu DNI ya está muy deteriorado. No se nota el número de DNI, o la foto también no se nota bien, quizás cuando quieras hacer un trámite. En estos tres casos se te sugiere que tramites el duplicado. Ahora, a través de la web es muy simple y con esto te vas a ahorrar tiempo, te vas a evitar colas y mucha aglomeración que existe al momento de sacar o hacer un trámite en la red NIEC. Así que, bueno, vamos a empezar. Lo primero que te vamos a explicar en este vídeo es que, ¿cuáles son los requisitos que necesitas tener para gestionar este duplicado? Mire, lo primero que tienes que tener es un número de teléfono de contacto, que es importante porque se te va a pedir al momento de registrar. Y el número debe estar asociado a tu nombre, es muy importante eso. O sea, la línea tiene que estar a tu nombre. El segundo requisito es tener un correo electrónico actualizable. O sea, tienes que tener un correo electrónico activo. Es importante. Si no lo tienes, sería bueno que te creas un correo en Gmail, en Hotmail, cualquiera de esos servidores de correo. Y también el otro requisito es el precio de la tarifa, que aquí te lo vamos a dar. Te vamos a decir cuál es el precio. Y por último, el requisito es que tengas a mano, como vamos a hacer una transferencia vía web, necesitas tener tu tarjeta Visa, Mastercard, puedes pagar con América Express o Diners Club o también a través de Yap. Una vez que ya sé los requisitos, vamos a pasar ahora sí a lo que es las tarifas de pago. Como ya te hemos explicado ahorita, cuáles son los medios utilizando las tarjetas de Visa, Mastercard, América Express, Diners Club o Yape, ya viene lo que es el precio. Si tienes DNI azul y vas a hacer tu duplicado, te va a costar 21 soles. Y si quieres un duplicado de DNI electrónico, te va a costar 33 soles. Esos son los precios que vas a necesitar cancelar para los duplicados. Una vez que ya hemos visto los requisitos y las tarifas, vamos a pasar al proceso. El proceso es muy simple. Miren, lo primero que vas a hacer es entrar a Google y vas a buscar la RENIEC. Vamos a entrar a la RENIEC. Una vez que entramos a la RENIEC, yo siempre sugiero y te sugiero a ti que revisemos bien, en este caso, las páginas que vamos a ingresar. En este caso, yo voy a ingresar acá a la RENIEC porque la página es reniec.gob.p. Es la página institucional. Ahora, una vez que ingreso a esta página, yo me voy a ir aquí al lado derecho de la página y vamos a hacerle clic aquí abajo a la opción que diga servicios en línea. Voy a hacer un clic aquí y vamos a hacerle clic a la opción ver más. Importante. En la opción ver más, aquí es también muy importante, donde tú vas a poder, miren aquí, ver todas las opciones que tiene para yo poder solicitarlas. En este caso, yo voy, como yo necesito hacer, ojo con esto, como yo necesito hacer un duplicado de DNI, voy a hacerle clic aquí a esta opción duplicado de DNI. Vamos a hacerle un clic y me va a abrir esta nueva ventana. En esta nueva ventana me da un mensaje, dice, estimado ciudadano, gracias por revisar su trámite virtual. Debido a las medidas establecidas por el gobierno, algunas sedes se encuentran temporalmente cerradas. Esto se ha quedado por el tema de pandemia. Si tú le haces un clic aquí, te va a abrir otra página donde es un PDF con todas las agencias, correcto, que están operativas. Solamente tienes que aumentar el zoom y revisar si es que en tu región, correcto, las oficinas o las agencias están disponibles. Muy bien. Una vez que ya revisaste eso y ves que la agencia sí está disponible en tu región, en tu ciudad, vamos a hacerle clic a términos y condiciones. Aquí lo que vas a hacer primero es aceptar los términos de servicio. Sí, correcto. Le vamos a dar a aceptar. Hay que leer el problema, te puedes dar un tiempo para leer y luego le hacemos clic al botón empezar trámite. Aquí ya empieza el trámite. Muy importante esta parte. Te dan dos formas de autenticación. Primero es validando tus datos y la segunda es a través del celular, a través de la aplicación biofacial que la puedes descargar. Si está en Google Play o en el App Store, o sea que puedes utilizar tu celular también para autenticarte. En mi caso, yo les recomiendo, si tú no tienes mucho conocimiento de informática, te recomiendo que lo hagas a través de tu computadora, de tu laptop. Ya si tienes cierta destreza lo puedes hacer con el celular. Pero en este caso vamos a elegir validación de datos, seleccionamos esta opción y le damos clic al botón continuar. Aquí hay que llenar los datos. Voy a llenar los datos. De igual forma, aquí sí es algo importante. En este lado derecho es donde muchos se equivocan. En este lado se te pide que pongas solo el primer nombre de tu padre, no el nombre completo. Si pones el nombre completo, tanto en el de tu padre y de tu madre, te va a salir error. Entonces aquí yo voy a poner el nombre de mi padre, el nombre de mi madre. Y en este caso, ojo, vamos a poner la fecha de nacimiento. Vamos a elegir el año. Vamos a elegir el mes y el día. Perfecto. Luego, aquí en la parte inferior dice el lugar de nacimiento, Perú, perfecto. Elijo mi departamento donde he nacido. Es muy importante colocar esto, la provincia donde he nacido y el distrito donde he nacido. Si tú te equivocas en uno de estos datos, también te va a salir error. O sea, hay que tener claro en el lugar, el departamento, la provincia, el distrito donde tú has nacido. Porque si tú te equivocas, te va a salir también error. Por favor, eso hay que tener en cuenta. Una vez que he llenado esta validación de datos, le hago clic al botón validar. Si todo está correcto, vamos a pasar ya a solicitar el duplicado de DNI. Como ves, acá yo lo importante. Miren, por favor, me dice su DNI donde lo recogerá en el Perú. Correcto, porque también lo puedes recoger en el extranjero. Ojo con esto. Eso es otro trámite. Así que no quiero complicarte y vamos a verlo aquí en el Perú. Datos del contacto. Pones tu número de celular. Si tienes que actualizar, lo actualizas. No hay ningún problema. En mi caso, me ha salido mi número, el actual y mi correo electrónico. Como les dije, vas a colocar tu correo que esté activo. ¿Por qué tu correo activo? Porque es aquí donde te va a llegar la notificación también de que tu DNI ya está listo para recoger. Por eso es muy importante. Les decía al comienzo los requisitos. La oficina de entrega del DNI. Esto también me ha parecido muy importante. Aquí me van a salir dos opciones. Seleccionar la oficina de renec en mi distrito o cercanías. Aquí han salido las oficinas donde yo he sacado por primera vez mi DNI. ¿Correcto? Porque recuerden que esto es un duplicado. Esto no es que vas a sacar tu DNI por primera vez. No. Esto es un duplicado de tu DNI. Ojo con esto. Muy bien. Entonces, en este caso, como les dije, selecciono la oficina de renec de mi distrito o las oficinas cercanas. Pero si yo, imagínense que yo sea de Lima y quiero sacarlo a suma en Trujillo. No hay ningún problema. Porque acá te da otra opción. Dices, yo voy a elegir la segunda opción. Seleccionar la oficina de renec por ubicación geográfica. En mi caso, yo voy a decirle en Ancash, ese es en el caso mío, en Santa y le voy a decir aquí en Nuevo Chimbote. Ahí es donde yo deseo recoger mi duplicado de DNI. Me sale la oficina, la dirección. Perfecto. Si te equivocaste, puedes hacerle clic al botón Cambiar oficina para volver de nuevo y elegir la oficina correcta. Y una vez que ya tengo los datos listos, el teléfono móvil actualizable, el correo actualizable y elegí la oficina, recién le hago clic al botón Siguiente. Porque voy a ir a los medios de pago. Aquí, déjame decirte, estamos en la zona de pago de trámite. Dice, ahora ya no necesitas ingresar los datos de recibo de pago. Te mostraremos el recibo de pago por derecho de trámite que ha realizado. A ver, te explico. En el hipotético caso que tú ya cancelaste en el Banco de la Nación, o en un agente del Banco de la Nación, cuando tú ingresaste tu DNI, aquí ya te debe salir tu pago. Porque lo puedes pagar también a través de la plataforma Pagos.p, que es muy famosa porque tiene muchos problemas. He escuchado de varios compañeros que siempre dicen que hay problemas, pero no lo sé, no lo he utilizado. Yo no acostumbro a ser pagados por ese medio. Entonces, si tú ya has cancelado y ya tienes el código operación, ¿correcto? Debería aparecer aquí, en este lado. En mi caso no aparece porque yo lo voy a pagar al final. Yo acostumbro y recomiendo que se pague al final. Por un tema de seguridad. Sobre todo si no tienes muchos conocimientos en informática y no quieres sufrir fraude, nada más. Entonces, ¿qué pasa si yo ya pagué y no me aparece aquí mi pago? Recuerda que en el pago debe aparecer tu DNI, o sea, te piden tu DNI y un código y con ese código tú pagas, tú cancelas. Entonces, si yo no veo mi recibo, si ya pagué en el caso, yo hago clic a este botón y acá te dan cuatro razones o consideraciones. Si no se ve tu pago, puede ser que se encuentre en proceso de registro, por lo cual deberá intentarlo en unos minutos. Verifique que su número de DNI esté correctamente registrado en el recibo. Caso contrario, sírvase a ir al banco donde realizó el pago para hacer el cambio, para que hagan la rectificación. O revise que el pago realizado es para trámite de duplicado DNI vía web. Claro, porque a veces pagas con otro código y no es para el trámite que tú quieres. Y por último, verifique que el monto de pago realizado correspondiente a su tipo de DNI azul o electrónico. Como les dije, para el azul es 21 soles y para el electrónico es 33. O sea, son pagos diferentes. Entonces, si tú cancelaste para un DNI azul, pero pagaste 33, no te va a figurar el pago. Entonces, hay que tenerlo claro eso. Entonces, en mi caso, no, yo no he pagado. Así que dice acá, realizaré el pago con mi tarjeta de crédito. Le voy a decir clic al botón. Aquí yo sí voy a pagar con mi tarjeta de débito. Le voy a decir clic al botón siguiente. Y aquí me dice confirmación de trámite de verificar los datos. Antes de continuar, confirme que los datos ingresados son correctos. Esto es algo muy importante. Aquí tienes que revisar todos, correcto, tus datos que estén bien. Datos del contacto. Tu teléfono, tu correo, el local donde tú vas a recibir el DNI. Es importante saber eso. Si todo está correcto aquí, le doy siguiente. Pero si hay algo que no está correcto, voy al botón anterior para rectificar los datos. Entonces, en este caso, voy al botón siguiente. Y en mi caso, me dice acá, en mi caso, descripción general de los bienes y servicios comercializados. Señor usuario, dice acá, le solicitamos dar lectura cuidadosamente a los términos y consideraciones de uso y privacidad en razón a que, por simple uso de acceso a cualquiera de las páginas que integra la web de Pagos Visa, Mastercard, American Express o Diners Club, se asumirá que acepta someterse a los términos y condiciones que se describen. En caso de no estar de acuerdo con las condiciones y términos de uso y privacidad, deberá obtenerse a utilizar el sitio. O sea, si no estás seguro, no lo hagas. El monto para el procedimiento están descritos en el texto único de procedimientos administrativos, al TUPAC, de la RENIEG. Muy bien, en este caso, le digo, yo acepto los términos, estoy de acuerdo. ¿Sí? Y le digo, clic al botón aceptar. Aquí, yo le voy a decir, en mi caso, porque voy a pagar con tarjeta, si tú quieres pagar con YAPE, lo hagas. ¿Sí? Si tienes experiencia, te recomiendo que sí, pero si no, no. En mi caso, tarjeta. Y me va a pedir los datos. Aquí voy a ingresar el número de mi tarjeta. Obviamente, voy a tapar la información por un tema de seguridad. Voy a colocar mis datos. Y mi correo electrónico. Ahí está. Muy bien. Como ven ustedes, ya acabé de llenar mis datos. Y aquí abajo me sale el botón de pagar. Me sale el monto, la tarifa que te dije. Como mi duplicado va a ser azul, entonces el monto es 21 soles. Si fuera el DNI electrónico, va a ser 33 soles. En este caso, le voy a decir, clic al botón pagar. Muy bien. Si captures con un screen, lo captures. Porque esto es algo muy importante. Ya, acá te da tu solicitud, te da el número de tu DNI. Dónde se va a entregar el DNI con la dirección. Y acá está la información del pago que he hecho. ¿Sí? Correcto. Mi número de pedido, la fecha y hora del pedido, la tarjeta, obvio. Y el importe que se han cancelado. Y también me da una nota que dice importante. Se le ha enviado una notificación a la cuenta de correo que se registró. Por eso le dije que es importante tener el correo actualizado. Si tiene un recibo de pago sin utilizar, podrá solicitar la devolución accediendo al siguiente enlace. Si tienes una solicitud de pago y ya no quieres gestionar un trámite, lo puedes hacer en este enlace para que te devuelvan el dinero. Para hacer seguimiento al avance de trámite, ingresa a las consultas. Ahorita vamos a ver eso, no se preocupen. Para la entrega de su DNI se utilizará un lector biométrico para valer su entidad a través de su huella dactilar. Claro, cuando tú ya está tu DNI listo para entregarte, te acercas a la oficina, porque la entrega sí es personal. Y ahí te van a hacer que pongas tu huella para entregar tu DNI. Y una vez que ya está todo listo, le hago clic al botón cerrar. Y ya está. Listo, estimado usuario, gracias por usar nuestro servicio. Y acá te pide que le des una encuesta según cómo calificas, correcto, la experiencia de este servicio web. Yo lo voy a poner buena. Y si gustas, le puedes dar un breve comentario de tu experiencia. Muy bien, entonces hasta aquí ya te enseñé cómo se hizo el pago, ya se canceló, ya se hizo el trámite. Entonces lo único que estamos es en la espera. Pero también te voy a enseñar cómo ir rastreando, pues, ¿sí? Cómo va el avance de tu trámite, de tu DNI. Entonces, eso también lo podemos hacer. Aquí, si nosotros queremos ver, consultar el estado del trámite, si es que está de 0 a 100%, tú lo puedes hacer. Entras a la página de la RENIEC, a la que te enseña, a la RENIEC.gov.p, a la página. Y luego haces clic al ladito de la opción duplicar el trámite, te vas a la opción consulta el estado del trámite del DNI. Le haces clic aquí. Aquí, interesante, consulta por DNI o consulta por solicitud. ¿Correcto? Entonces, recuerda que tiene dos opciones. Entonces, yo le voy a decir consulta por DNI. Aquí abajo pones tu DNI. Yo voy a poner el DNI, le digo, clico al botón consultar y ya me sale. Me dice que, ojo con esto, que la consulta, el estado de trámite, ahí salen los datos, la fecha de entrega, probable de entrega, y me dice que está al 8% recién. O sea, está en el inicio. Esto va a ir avanzando y se va a ir pintando y va a ir viendo la leyenda. ¿Sí? Se va a poner a naranja en proceso y en agencia cuando ya está al 100%. Ahorita, como el trámite lo he hecho ahorita, recién está al 8%. Entonces, tengo que esperar. Normalmente se espera 10 a 15 días, ¿correcto? Pero sería bueno ir viéndolo cada dos o tres días, cómo va el trámite. Y una vez que está al 100%, ya puedes ir a la agencia y recoger. O sea, no necesitas llamar, no necesitas ir a la agencia, sino todo lo haces mediante la web. Bueno, espero que este video te haya servido. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video para así generar más contenido y poder ayudarte con la información recomendada.